Arrancamos la semana desde Satoshi en Venezuela. Hoy es lunes 4 de julio. Yo soy Elena Cases. El rastro de papel de Three Arrows Capital conduce a una mesa de negociación activa a través de entidades extraterritoriales. El colapso épico y ahora el caso de banca rota del otrora poderoso Fondo de Cobertura de Criptomonedas Three Arrows Capital ha sacudido la industria de activos digitales y ha contribuido a una caída récord del precio de Bitcoin. Sin embargo, para los inversionistas y ejecutores que siguen el rastro del dinero, las flechas apuntan a una entidad legal oscura que hasta ahora ha permanecido mayormente fuera de los titulares, aunque todavía comercia agresivamente y posiblemente protege algunos activos de la recuperación. Si bien Three Arrows Capital usó sus decenas de miles de millones de dólares en activos bajo administración para invertir en nuevos proyectos y tomar grandes posiciones en el mercado, también operó una mesa de negociación extra bursátil llamado Taiping Shang o TPS Capital. La entidad fue descrita una vez en LinkedIn como el escritorio over the counter oficial de Three Arrows Capital, según una versión borrada del sitio de Google, pero desde entonces han cambiado el lenguaje distanciando las dos empresas. Las tarifas de los fondos de Bitcoin caen en medio del cripto invierno. El especialista en criptomonedas Twenty One Shares, un grupo suizo, lanzó un nuevo vehículo que rastrea el precio de Bitcoin y aventaja a los rivales e incluso a sus propios productos emblemáticos en un esfuerzo por tentar a los inversionistas mientras intentan capear el mercado bajista. El nuevo valor cotizado de Twenty One Shares viene con un índice de gastos totales de solo 0.21%. Esto está por debajo de compañías como Fidelity y GlobalX, que ofrecen productos vinculados a Bitcoin entre 0.40% y 0.7%. También está un océano de distancia de la tarifa de 1.49% que cobra el Bitcoin ETP, el buque insignia existente de 164 millones de dólares de la misma Twenty One Shares. Sin embargo, el Bitcoin Core ETP del grupo, con sede en Zurich, viene con una trampa. A diferencia de algunos rivales, podría prestar parte de su inventario en Bitcoin y probablemente lo haga para ayudarlo a obtener ganancias a pesar de las tarifas bajas. Estos ingresos se destinarán a Twenty One Shares en lugar de a los inversionistas del fondo, porque los ETP de criptomonedas quedan fuera del régimen de fondos USICS de Europa, que impone límites más estrictos a los préstamos de valores. Bitcoin se recupera y supera los 19 mil dólares con advertencias de una recesión de Estados Unidos y Reino Unido. Bitcoin extendió su recuperación a más de 19 mil dólares por moneda en horas europeas del lunes después de un fin de semana que vio a las principales criptomonedas registrar solo ganancias moderadas. Los mercados de valores siguen preocupados por la ralentización del ritmo del crecimiento que podía mermar las posibilidades de una recuperación más prolongada. El gigante japonés de servicios financieros Nomura dijo en una nota el lunes que las principales economías podrían entrar en recesión en los próximos 12 meses en medio de políticas gubernamentales más estrictas y costos más altos. Los analistas dijeron que esperan que Europa, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia, Estados Unidos y Canadá entren en recesión. Estados Unidos podría experimentar una recesión poco profunda pero larga de cinco trimestres y Europa podría recibir un golpe mucho más profundo debido al ataque de Rusia a Ucrania. Hacker afirma haber robado mil millones de registros de ciudadanos chinos de la policía. El usuario anónimo de Internet, identificado como Chinadan, publicó en el foro de Hackers Bridge Forums la semana pasada ofreciendo vender los más de 23 terabytes de datos por 10 bitcoins, equivalente a unos 200 mil dólares. Cito, las bases de datos contienen información sobre mil millones de residentes nacionales chinos y varios miles de millones de registros de casos, que incluyen nombre, dirección, lugar de nacimiento, número de identificación nacional, número de teléfono móvil y todos los detalles de crimen y casos. Champengchao, CEO de Binance, dijo el lunes que el intercambio de criptomonedas había intensificado los procesos de verificación de usuarios después de que la inteligencia de amenazas del exchange detectara la venta de registros pertenecientes a mil millones de residentes de un país asiático en la dark web. El gobierno y el departamento de policía de Shanghai no respondieron a las solicitudes de comentarios el lunes. Cito, obviamente sería una de las mayores y peores infracciones de la historia, dijo Kendra Sheffer, directora de investigación de políticas tecnológicas de la consultora Trivium China, con sede en Beijing. A mediodía de hoy, el precio de Bitcoin estaba en 19 mil dólares, con una variación al alza en 24 horas del 3%. El hashrate es 211 exahashes por segundo. Esto fue el Bit desde Satoshi en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.